A mí me pasó en los 5, cuando tenía 5 años, fue un hermano de mi papá, en ese tiempo era el más chico, ahora tenía unos 17, 18 años. Bueno, como toda familia, mi papá vivía trabajando, entonces todos los fines de semana íbamos a la casa de mi abuela a visitar a su mamá, porque ahí yo tengo primos, vendría a ser los únicos primos que tengo, entonces nosotros íbamos a visitar y bueno, a mí me hacían saludar a, como todo, creo, a todo chico educado, que vos tenías que saludar uno por uno de la gente que estaba en el lugar donde vos íbamos, claro, yo lo hacía porque mi mamá me obligó, pero no quería hablar de hacerlo con alguien, o sea, con esta persona. Bueno, empezó con cosquillas, que él nos hacía, encima era una casa donde hay chicos, o sea, está lleno de chiquitos. Y un día él agarró y estábamos con mi prima, que esto nos pasó a las dos, y él agarró y dijo juguemos los novios. Y yo le digo, bueno, queremos jugar, le digo. Y él la agarró y me dice, bueno, me dice, date la vuelta, me dice, bueno. Y él la agarró a mi prima. Y cuando me doy la vuelta, él la tenía contra la cama y le había bajado los pantalones. Y me dice, date la vuelta. Y yo me volví a dar la vuelta y él seguía con mi prima. Y mi prima tenía un año más que yo. Y yo le decía qué le estaba haciendo a ella. Y ella me decía, no, no hay nada. Ella tenía seis años. Y yo tenía cinco. Y después de eso, él me agarró a mí. Y estábamos en su pieza. O sea, porque él, cuando yo iba a saludar, él nunca estaba ahí. Él estaba, o sea, encerrado en su pieza. Y mi mamá me obligaba a ir hasta allá. Y yo no quería, o sea, no sé, cuando uno creo que tiene un presentimiento de hacia una persona por algo. Yo le decía que no, que no quería. Y mi mamá me decía, andá ahí saludada. Me dice, es una falta de respeto. Tenés que ir. Y bueno, le dio mi mamá. Y ahí fue cuando yo, bueno, pasó esto. Y que después de eso la dejó a mi prima. Él me agarró a mí. Y cuando él me agarró a mí, me dijo, vení para acá, vamos a jugar a otra cosa. Me dice así. Y yo le digo, yo no quiero jugar. Yo no quiero jugar a eso. Y me dice, si vos no jugás, yo le voy a decir a tu papá. Me dice, que vos te portás mal y encima estás haciendo cosas malas. Y yo a mi papá en ese tiempo le tenía miedo. Porque mi papá es una persona de tener un carácter fuerte. Y no sé, yo le tenía mucho miedo. O sea, no es esa clase de papá cariñoso que va a estar con vos. Mi papá no era un tipo, encima trabaja en la fuerza. Entonces era un tipo fuerte. Y yo le tenía mucho miedo a mi papá. Además, porque, bueno, cuando nos portábamos mal, yo me portaba mal y nos pegaba. Entonces por eso era el miedo que yo le tenía. Porque nos pegaba mucho. Sí, nos pegaba muy fuerte. Y me decía que si yo decía algo, que él le iba a decir a mi papá. Y que mi papá me iba a pegar y no me iba a creer. Que porque él era el hermano y yo era una tonta. Y él la agarró y me dijo que abrí la boca a mi papá. Y yo le dije que yo no quería. Y ahí fue cuando él la agarró y se podría decir que me empezó a besar. Y después de eso le dije que no, que no quería. Que eso no era un juego. Y me practiqué sexo oral. Y él me obligó a hacerlo. Lo hice. Le dije que yo no quería, que me quería ir. Me dijo que no. Me agarró y me tiró contra la cama y me bajó los pándalos. Y ahí empezó a tocar todas mis partes y a pasar su lengua por todos lados. Yo de ahí, yo no, lo que después de eso yo no me acuerdo. Yo sé que él apoyó su cosa tras mí. Pero lo que yo no me acuerdo es si él lo metió. Y después de eso yo todo lo que viví lo conté a una prima y no me creyó. Yo le dije, esto me pasó a mí. Y él se lo hace a tu hermana porque ella vivía ahí. Vivían ahí. Y ella no me creyó. Y yo después de eso tuve miedo de contárselo a mi papá. Porque si alguien no me creyó, ¿quién me iba a creer? Yo solo quería jugar. Y después de eso sí estuve mal y no lo pude contar hasta el año pasado. que fue que, o sea, ya cuando yo creo llegaba a un límite, que vos sola no podés porque realmente estabas sola. también sufría de bullying en la escuela porque era gordita. Y fui a psicólogos pero nunca, nunca se los conté y nunca le dijeron a mi mamá qué era lo que tenía, qué era lo que que tenía. Y bueno, el año pasado se lo conté a mi papá. Tuve el valor porque mis padres son separados. Se lo conté a mi papá. Porque yo no quería que lo mismo le pase a mi hermanita. Yo tengo una hermanita de siete. Y él es su padrino. Y yo nunca la dejé sola a mi mamá. Yo nunca la dejé sola. Y ellos siempre me preguntaban que por qué yo no la dejaba con él o por qué no me caía bien él o por qué yo no quería ir a la casa de mi abuela porque desde ahí yo no quise nunca. Y yo le decía que no era nada, que no me sentía bien o que siempre me pasaba algo o que tenía cosas que hacer desde el colegio. Y bueno, se lo conté a mi papá porque a pesar de cómo era mi papá, mi papá y yo sinceramente lo quería mucho. Mi papá tampoco me creyó. Solo lo único que hizo, lo único que fue demostrándome fue llorar en ese momento, abrazarme y nada más. Y no hizo nada. Yo pensé que al menos mi papá no me iba a ayudar a contraser a mi mamá o hacer algo porque era su hermano. En esa casa viven chicos. Y no sé si le habrá pasado a otras primas más grandes que a mí. Yo la verdad eso no sé. Y no hizo nada. Lo único que... yo desde ahí después sola. Y bueno, mi mejor amiga, que ella sí sabía que pasó casi por lo mismo, me ayudó y le conté a mi mamá. Y mi mamá fue la única que me creyó. Fue la única que me apoyó y me ayudó a hacer una denuncia. Y a que se metí, digamos, de eso. Y a partir de ahí se enteró toda mi familia. Y mi familia lo único que hizo fue alejarse. Y me trató a mí como una mentirosa. Mi prima no quiso hablar. Ella dijo que no, que no quería hablar. Los padres de ella, porque mi mamá hasta habló con su padre, y ellos dijeron que no, que ya había pasado hace tiempo y qué van a hacer ahora. Y la dejaron así como si nada. Ellos lo siguen viendo. Ellos hacen como si nada a su vida. Y yo no entiendo por qué. Ese tipo está loco. Porque además, además de eso se droga. Lo feo que uno pasa que te hacen ir todos los días a esa ciudad judicial. A mí me hicieron ir todos los días. Nunca me dieron ni un apoyo psicológico. Nunca me dieron un psicólogo. Nunca me aseguraron a mí. O sea, hasta le consiguieron un abogado. A mí no. Me dijeron que yo tenía que buscar mi abogado. Yo tenía que, por aparte, buscarme psicólogos. Y bueno, desde ahí que yo voy a psicólogos y que estoy medicada.